Música Muy buenas chavales Os traigo un jueguecillo indie ¿Vale? De los que me molan Se llama Punch Club Y bueno pues digamos que es un poco de la linea De los juegos estos que había, no se si lo habéis visto alguna vez De estos de creación de videojuegos Que iban subiendo como pelotitas Iban mejorando habilidades Pues lo mismo pero con un tío que digamos que es La vida de Batman Y al mismo tiempo el juego tiene un huevo de referencia A un montonazo de cosas frikis Espero que estéis atentos al video Y que me dejéis luego después en los comentarios todas aquellas cosas que hayáis visto Nos vemos Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dime Minion desde Punch Club De Dark Fist Espero que lo de Dark Fist se refiera al puño oscuro Y no a otra cosa más oscura Bueno vamos a empezar Bueno pues una partida De este juego indie Estaba en el Humble Bundle del mes pasado Lo vi simplemente por encima Me llamó la atención Y dije bueno ya lo jugaremos He estado echando un poquito Nada ya veis Muy poquito Vale 14 días Y lo he estado disfrutando mucho Me está gustando Vamos a ponerlo en modo normal Y vamos a gozarlo Bueno esto es la intro vale Me acabaréis superando algún día Este es papa Vuestro potencial no conoce límites Cuidad bien de vuestros amuletos Os ayudarán a descubrir vuestras habilidades Cada uno tiene un amuleto Os está llevando a vuestra madre No la hagáis esperar Vienen las nubes oscuras A nuestra vida Es una alegoría Dice Sé que es imposible que me hagas caso Tu muerte es la única opción Placa Pues le han pegado un tiro a papa Y así es como nació Batman No llores hijo Debes ser fuerte Más fuerte que yo Prométeme que entrenarás a fondo Debes estar preparado Para cuando llegue el momento ¿El momento de qué? ¿Qué quieres decirme papá? Tengo miedo a los murciélagos Chico te has quedado solo igual que yo Este es el comisario Gordon Tu padre me ayudó cuando tuve problemas Con las drogas Es hora de devolverle el favor Yo cuidaré de ti Qué bien Y de pronto han pasado muchos años Aquí estamos nosotros En nuestro piso Diga Todavía estaba durmiendo Levanta el culo del sofá y ponte a trabajar ¿Te parece un buen plan? Vale Frank Te haré caso Genial He dejado un periódico sobre la mesa Echarle un vistazo a las ofertas de trabajo Nos vemos No sé quién es Frank ¿Vale? No tengo tiempo para trabajar Debo desayunar y ponerme a entrenar Vale ok Tenemos como ausencia de hambre ¿Vale? O sea Aquí encima han puesto el periódico Pero se la ha pelado Haré unas flexiones Así es como comienza nuestro día Porque somos El día a día de un tío duro Que se levanta ya directamente Con las vendas puestas en las muñecas Y todo Vale como veis esto va subiendo habilidades Tenemos como esta parte que fuerza Tenemos esta parte que es agilidad Y esta parte que es resistencia ¿Vale? Esto nos va a servir para los combates Luego pues lo vais a ver Porque nos van a pegar tremenda paliza Mira la ardilla Mira como se está haciendo ahí el nido El nidote Y tengo la furgoneta del equipo A ¿Por qué? Nunca lo sabremos ¿Vale? O sea Hay un huevo de referencias en el juego Que me han encantado Es la furgoneta del equipo A O sea No os digo más Seguro que hay algo que comer en la nevera Y esto parece un póster de Terminator O de Blade No estoy seguro Comamos Tenemos pizza congelada Y refresco Esto recupera Eh Bueno Satisfacción ¿No? O alegría Por decirlo de alguna forma Y alimento ¿Vale? Esto nos recupera aparte Vida Nos recupera Satisfacción Y alimento Vamos a tomarnos El refresquillo este Creo que va siendo hora De buscar trabajo Echemos un vistazo al periódico Ok Echemos un vistazo al periódico No es el mejor trabajo del mundo Pero os servirá ¿Qué hay que hacer? Vale Esto Es la información del personaje Míralo aquí Tope de power Descompensadísimo Tamaño de piernas Con respecto a brazos Esta foto la han sacado De cualquier elemento Que pase 24-7 En un gimnasio Porque se les olvida hacer piernas Por lo que sea Tenemos puntos de salud 71 Energía Tal, tal Todo este tipo de cosas ¿Vale? No tenemos ningún ratio de tal Ni ventajas Protección 1 con 3 Somos un muro Vale Vamos a buscar trabajo Trabajo Dicen autobús o a pie Vamos a ir en autobús What? Me han atacado igualmente A ver Podemos iniciar un combate Dicen atrápame si puedes O por supuesto Quiero que los calcetines también Voy a ponerle Atrápame si puedes No eres bastante rápido Como para huir Tendrás que luchar Vaya Oh El clip El señor Office Se quedó sin trabajo Y en ese momento Entró al mundo De los juegos Indie Ahora tendrás que seleccionar Habilidades para que tu personaje Las use durante el combate Llena todas las ranuras libres Las habilidades Están divididas En pestañas diferentes Joder Vale Tenemos Esta de ataque Esta de defensa Y me imagino que no habrá nada más Porque esto estará hecho Para que esto sea todo lo que puedas hacer Esto no sé Para que sirve Táctica equilibrada Táctica básica Sin ningún tipo de virtud O defecto evidente A ver Esto se deja marcado Ok Big Bo Tiene 149 puntos de vida Yo tengo 71 100 de 100 en resistencia Ambos Pero creo que me va a pegar Tremenda paliza Y aparte tiene una ventaja Que es Bersaker Si tienes un 30% de salud o menos Implicarás un 30% más de daño O sea que si por lo que sea Le bajo la vida Me va a pegar Tal somanta de hostia Mira me ha quitado 31 de golpe Tío Yo le he quitado 2 De momento Este es el combate de tutorial Vale O sea que hay que perderlo No os preocupéis No está diseñado para ganarlo Vale Porque ya veis que lo estoy pegando Y le he quitado 7 puntos de vida Y él Me ha Reventado Daepunch Y el otro nada más que tiene Un bate Pero con el bate ese Parte cabezas Debo entrenar más No me jodas Has completado tu primer combate Notas una sensación extraña Te he visto luchar Ha sido impresionante Oh wow Si este Tiene pinta de ser Colombo El entrenador de De Rocky Siempre he tenido un gancho derecha Que me temido Solían llamarme El patas en el instituto Puedo parecer delgado Pero soy muy rápido Bueno vamos a ponerlo El gancho derecha Vaya Que brazos más fuertes Nueva ventaja Brazos de hierro Como siempre ayudados a tu madre A llevar a la compra de casa Ahora tienes unos brazos bien fornidos Vaya Quiero hablar contigo Voy a lavarte Y luego pasa por mi oficina Ok Hemos conocido a Mick Y me han dado un logro Por cierto Hazme un favor Pásate por el padulaque de Apu Bien referencias Vale Tenemos que ir a ver A Apu Tengo aquí el sitio Este de trabajo Podríamos Vamos a ir primero A trabajar Vale Porque me he quedado A medias de ir allí He gastado además Seis Para ir hasta allí Empecemos a currar Me dan cincuenta Por cada Por cada Vez que rellene Esta barra Vale Así que la vamos a rellenar Una vez nada más Porque hay que centrarse En más cosas Esto es importante Vale Cada día Esto baja Así que tenemos que hacer Las cosas como Como un poquito Con prisa Vale Conoce a Mick Has conocido a Mick Míralo Raiden Referencias Por favor Tenemos aquí a Raiden Tenemos a las tortugas Ninja Sub cero Esto de aquí No sé si quiere Ser es Raider Pero no estoy seguro Indiana Jones Es como que toda esta gente Ha entrenado con este hombre Vale Esta moto que parece Un poco O la moto de Terminator O la de El tío este que tenía La cabeza que echaba fuego Calavera No me acuerdo del nombre Los sticks del otro De las tortugas ninja Te dije que tenías potencial Voy a hacer de ti un campeón Es un camino muy largo En el que tendrás que dar El primer paso tú solito En el gimnasio Un colega se celebra Una liga de lucha amateur Haceré a entrenarte Si participas Y me demuestras tu valía Ve al gimnasio de silver Si estás harto de entrenar En casa Allí también podrás hacerlo Bueno en casa Solamente hemos hecho flexiones Si andas corto de pasta Ven a verme Y te prestaré algo Ok Y hago bíceps Porque soy así Vale Creo que ahora le podemos dar aquí Al mapa de la ciudad Podemos ir al gimnasio Correcto O sea pata Le tengo un poco de pánico A que entre medias me ataquen Pero bueno Hola Mick Dice que puedo entrar en tu gimnasio Mmm El gran Mick Y yo que pensaba Que ya pasaba el boxeo Soy silver Supongo que podrías entrar aquí Por ahora al menos Objetivo completado Logro completado Creo que Mick te habló De nuestra liga de novatos Si te animas a participar Ya sabes Bien Vaya parece que sabes luchar ¿Quieres entrenar luchando contra mi? Eh no gracias Que no tengo el cuerpo para peleas ahora mismo O por qué no Me va a dar otra paliza Tío O sea que lo estoy viendo Es evidente que además de estar de malas Estás en muy baja forma Puedes entrar en mi gimnasio Aunque obviamente no lo vas a hacer gratis Eso sí Te haré un desconto por ser amigo de Mick Vale ok Tenemos posibilidad de apuntarnos a un combate Uy Le pasa esto Ahora Apúntate Tenemos dos días para subir habilidades Vamos Fiera Diez pavos entrar Me parece muy correcto Y ahora lo que hay aquí son máquinas Vale En esta subimos la resistencia Como es lógico Aparte de que podemos mirar Mientras tanto estos culos pixelados Que esta parece de los X-Men Uy No tengo Mierda Tengo hambre tío Tengo que ir a comprar Vamos a comprar A pata Porque está aquí al lado Hemos conocido a Apu Adivinar Logro Hay gente en la puerta Madre mía Apu El Badulaque Por aquí Red Bulles Comprar comida Lo primero de todo Vamos a comprar pizza congelada Porque es el alimento de los campeones ¿Vale? Eso siempre me lo han dicho Y refrescos Porque esto es tope de sano Venga, ahí Ya está Con eso creo que tengo Apu En cargo de Mick Buenas Me envía Mick a decirte Que todavía estás esperando La carne que te pidió Ah, vale Ya me ocupo yo Vale, ok Ocúpate Si no tendré que venir aquí Y darte una paliza Vamos a casa Alimentate Y volvamos al gimnasio Pizza congelada Porque esto es Sanísimo En más Me está aumentando Hasta la satisfacción Y todo, tío De lo que me estoy alimentando Me está entrando Una satisfacción interna Un bienestar Otro Ah, no tengo dinero para esto Tengo que ir a currar Primero de todo Joder, tío Venga Trabaja pues Se va a cansar El amigo Próximo combate De mañana Venga Dame pasta Que si no No puedo ir a entrenar Amigo Para Vamos al gim Está cansado, tío Vamos a ir a descansar Primero Porque está cansadete Mi buen señor Venga Esto es así La vida La senda del triunfo Ahí hay un árbol de habilidades Próximo combate Hoy Vale Entremos al gim Vamos a intentar Subir Algo, tío Que no hemos subido nada Y ya tengo hambre Otra vez, tío Esto es una mierda Venga Dale ahí fuerte Por lo menos que cuando llegue el momento del combate No nos putos revienten, ¿sabéis? Esto al final Llega un momento en el que las peloticas estas Ya no suben igual, ¿vale? Hay que... Ahí está Bájate, bájate Venga A otra cosa Vamos a intentar llegar al máximo De todo lo que podamos Tiene hambre ya, tío Eres un mierda No piensas nada más que en comer Venga Fedeate Por favor Y vuelvo al gimnasio Voy a tener que pagar otra vez la cuota de extinción, tío Como me toca los cuyons Eso Venga Vamos a darle esto El saco sube de las tres ¿Vale? A ver si conseguimos subir al level 12 resistencia Que nos va a venir bien Porque así vamos a tener un poquito más de vida, creo Aumenta la regeneración de energía durante el combate Y también la absorción de daño Pues no sé cuál subía la vida Pero bueno El caso es que Hay que subir todo Así que no da igual El día de combate Hay que intentar subir al máximo todo Todo lo que se pueda Vale, ya se ha cansado Venga A lo siguiente Cinta Dale un poquito a la cinta De nuevo Hasta que se canse Y luego después le damos un poquito aquí a fuerza A la fuerza membrillota esta A lo mejor subimos al level 3 y todo Si no se me cansa Se ha cansado, tío ¡Uf! Con el último punto Maravilloso ¡A luchar! Venga 89, 71 Tenemos 100, 100 Pero yo tengo 2, 1, 2 Vamos a intentar a ver si con esto Somos capaces de aguantar algo mejor Creo que no puedo poner nada de la ventaja Como tal Pero bueno Vamos a ver si le damos fuerte y flojo a este señor Empieza bien Esto empieza bien Ay, mía Le he quitado ahí 3 puntos nada más Por 3 que me ha quitado él Me ha metido ahí un buen combo, eh ¡Ojo! Vale Y él parece que se está cansando antes También es bien eso Puedo aumentar la velocidad al combate, ¿vale? O sea, esto lo podemos hacer para que sea en plan ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po! Y que se arrena y todo fuerte No hay problema Bueno, aunque sea combate a los puntos lo gano, ¿no? ¿O qué? Venga, vamos, dale ahí, dale ahí, primo Venga, venga, venga Se quedan 45 puntos Dale fuerte Dale fuerte, venga Ronda 3 Menos mal que son 10 rondas, tío En la otra que he estado de prueba He tardado mucho tiempo en apuntarme a los combates Con lo que al final, eh... He conseguido el combate este muy facilito pero bueno, vamos 20 a 60, yo creo que esto lo ganamos, eh sean 6 rondacas vamos ahí, dale fuerte, dale, dale venga, ahí, ahí, a la boca 1, 2, 1, 2 mueves el cuello ronda 5, muévete, muévete tumbadísimo epic win, chavales ya está, Daepunch gana el combate a Song Mo hemos ganado 39 puntos en la liga, 60 de felicidad 3 puntos de habilidad, esto es buenísimo y 20 que nos han quitado de vida tiene suficientes puntos de habilidad nos dice el clipart triste y dado a las drogas porque ya no trabaja en una empresa elite como era Microsoft vale, vamos a ver podríamos, ahora puedes ver más detalles de las habilidades, que curioso vaya, que putada esto lo puedo desbloquear ahora por 3 pero no vale, y esto es lo siguiente, ¿no? joder, hay un señor árbol, eh ojito a todo lo que vamos a tener que ganar aquí vale, yo creo que vamos a ir a casa, vamos a comer espérate, vamos a ir vamos a ir a currar me parece correcto vamos a primero a currar vamos a sacarnos aquí un pastucín vamos a comprar y vamos a casa vamos a hacerlo todo en orden de los combates me parece bastante feo que no me den dinero porque total el que me estoy partiendo la cara soy yo fat fat veo que tú gustar pizza amigo mío tener restaurante y yo creer que él tener un trabajo para tú hablas un poco minion gracias, nunca le hago ascos a un trabajo conoce a Kasey madre mía, Kasey que similitudes que todo pizzas, tío la salud está en la pizza tienes la nevera llena de pizzas pues sigue llevando llama al tuto pizza que me cuentas, tío o sea, quiero comida venga, vamos a ello eh, aquí está vamos a pie aquí está Kasey que se parece peligrosamente a este buen señor que mataba gente con un dedo hola Apu el del Bagdula que dice que tal hola, soy Kasey y necesito un repartidor de pizzas hemos conocido a Kasey me parece bien podríamos trabajar pero no es plan aparte este no da mucha pasta ¿vale? este da da 30 o algo así vámonos vámonos de aquí vamos a casa vamos a a dormir y alimentarnos uh, un teléfono que funciona a ver que dice el señor del teléfono diga oye, parece ser que has empezado a pelear eso es genial me he dejado mi vieja guía de combate sobre la mesa puede que te sea de ayuda gracias Frank Frank? ¿quién es Frank? ¿cómo entrenar correctamente? lo dice un hombre que tiene una pechera y unos brazos infinitamente más grandes con respecto a a lo que es la cabeza y las patuquillas que tiene porque este hombre está para caerse de frente mirad que pie con respecto al cuerpo pum no intentes alcanzar un nivel elevado en las tres características selecciona tu senda preferida y céntrate en perfeccionar tu cuerpo en una habilidad principal vale podemos jugar al ping pong podemos correr o podemos hacer levantamiento de pesas ¿no? fuerza aumenta el daño infligido por todos tus golpes también aumenta el consumo de energía durante los combates agilidad aumenta la precisión y la probabilidad de esquivar los ataques del enemigo resistencia aumenta la regeneración de energía durante el combate también aumenta la absorción de daño esos son los tres valores que hay aquí arriba ¿vale? que es un poco lo que hemos estado trabajando pierdes características a diario puesto que es difícil y requiere mucho tiempo tenerlas todas siempre al máximo o sea ya lo hemos visto es mejor que te centres en estar a tope todos los días de combate si tienes mucha fuerza infligirás mucho daño pero también consumirás mucha energía con cada golpe no olvides aumentar tu resistencia para tener una mayor regeneración de energía ok seleccionar habilidades de daño elevado que no requieran mucha agilidad no serán efectivas las habilidades que requieran agilidad pegar patadas o esquivar vale o sea si subo mucho fuerza la suerte más adecuada para ti es la senda del uso o sea si subo muchas cosas en fuerza no puedo coger cosas que sean que requieran habilidad parece lógico ¿no? si eres bastante ágil podrás realizar patadas muy difíciles esquivar los golpes del rival yo he elegido la senda de fuerza realmente aquí dice que esto sería para la senda del trigre tres tristes tigres comían trigo en un trigal esquiva los ataques enemigos usa contraataques y habilidades con un daño básico elevado vale esto es bien dice no te centres ni en movimientos que dependan de la fuerza ni en la absorción de daño vale que sería el bloqueo dice la resistencia te permite absorber mucho daño durante el combate regenera mucha energía la cual necesitarás para usar tus ataques la energía es el secreto de tu poder podrás permitirte movimientos que consumen mucha energía y bloquear más daño no eres ágil así que no intentes esquivar ataques ni uses movimientos que requieran agilidad las artes marciales más adecuadas para ti la senda de la tortuga como ya habrás notado las habilidades son muy importantes aprende nuevas habilidades constantemente pídele a tu maestro que te enseñe nuevos movimientos y ten siempre un plan estratégico preparado para cada situación no intentes obtener características solo porque te guste ver todas esas cifras elevadas poténciate solo cuando los necesitas de verdad nunca olvides que pelear es divertido ya parece aquí el hombre con sus patuquillos y todos llenos de callolas que bien que bien morir amigo pizza y un par de refrescos para que no se te haga bola vale a dormir a lo mejor le metió alimento de sobra pero yo que se no soy yo quien para juzgar la dieta de este hombre vale deberíamos ir ya al gimnasio vámonos hora de entrenamiento hora de aventuras a pata como ahora mismo tengo pasta no hay problema no tengo pasta para esto joder iba a decir como ahora tengo pasta claro pero no tengo pasta para entrenar a mi hijo empieza pues esto que nos sirva de entrenamiento 50 pavetes que son 5 días venga nos acabamos de ganar 5 días de gimnasio vamos para ello entrena pues 10 points arráncate con esto vamos bien de sueño y vamos bien de hambre o sea que yo creo que le podemos dar fuerte y flojo a esto mientras tanto yo bebo café porque yo no estoy entrenando yo soy el que manejo los mandos venga eso va a subir al level 30 no se donde había que ponía que había que que subir a ¿tú? porque ha bajado esto ah vale porque ha cambiado el día vale me ha bajado ahí todo vale párate escalute ahora vamos para casa nos apretamos 4 pizzas y volvemos otra vez al entrenamiento y esto ahora se va a ir complicando o sea que no penséis que esto es simplemente llegar, ver y vencer que no venga súbete eso que te ha faltado ahí estaría y si me da le meto aquí un par de viajes a esto o a esto no lo sé pues no lo he probado todavía ninguna de estas dos a ver con esto que subo subo fuerza otra vez vale esto sube estas dos vale perfecto bien tiene hambre estamos con la mierda de tener que alimentarte tío o sea no lo entiendo ¿por qué? vale ya tenemos ya tenemos suficiente para fedearnos a casa no recuerdo haber visto hasta aquí antes anda coño salió aquí un maletín miau miau el gato sí estaba estaba durmiendo sí sí ya sé que quieres comer yo también tengo hambre además mucha no importa curiosa maleta ¿para qué será? para ver el futuro qué aparato tan raro parece un televisor intentaré averiguarlo en cuanto a la moneta extraña ¿cómo habrá llegado aquí? a ver puedo clicar en algo que no no verdad ¿podré sentarme en el carácter y descansar en la habitación? a lo mejor es como una especie de teleport o algo no lo sé no sé ni para qué sirve eso comete otra pizza papá probé a dormir tengo que subir el parámetro este este hay que subirlo lo malo esto es que ahora está corriendo el día ¿vale? o sea ahora nos vamos a meter en el día del combate inscripciones venga vámonos al gym bueno lo primero de todo apúntame quiero ir a a darme de hostias porque soy una persona que funciona así no tengo pasta para gimnasia tío que leche se me olvida siempre tío venga trabaja pues que rápido se va la pasta en este juego ¿no? vale ya está volvamos al gym cuando tengamos pasta suficiente pues me plantearé el no gastar tiempo en en las cosas ¿sabéis? dale ahí fuerte y flojo venga venga ahí fuerza a tope mira lo que le cuesta esto subir ¿no? próximo combate mañana ok venga dale a esto tengo que conseguir subir a ese valor tío me cuesta muchísimo subir a esto no sé por qué te va a dar hambre ya vale nada más que piensas en comer hijo de venga vamos en autobús así no así no gastamos comparte conmigo tu sabiduría si no tienes nada que decir dilo solo una vez hagas lo que hagas ten siempre un buen motivo para hacerlo preguntar por la comida ¿quieres comprarme la cena? sé que tiene dinero ¿y quiere que le compres la cena? ¿en serio? este buen señor quiere que le compre un filete por un casual vamos a casa y no gasta oh ¿qué le pasa a este teléfono? diga oye chico ¿han mandado ya gimnasia en el garaje? si ahorras lo suficiente como para comprar el equipo correcto ya no tendrás por qué ir a gimnasia tan a menudo pues costa una pasta tío o sea que me vendría bien pues sí si hago eso me ahorraría bastante tiempo y dinero pues claro eso sí asegúrate de no pasearte por ahí con los bolsillos llenos de dinero hay mucha gente odiosa por el mundo de adelante que no duraría en quitártelo todo tranquilo frank si se da el caso tendrán que negociar con mis puños vale me imagino que habrá salido la tienda vamos a comer primero porque lo del alimentarse está a la orden del día ahí y ahora miramos esto gastado hostia da igual ojo ojo sporting goods y me atiende proper de nombre mister vale vamos a ver tenemos el banco viejo tenemos la cinta de correr el pushing ball pequeño y el winchun vale y tiene duración por lo que veo o sea esto me da 51 puntos y 1 42 puntos y 1 entiendo que esto es duración o sea que es posible que que me gaste la pasta y luego pues al final se rompa ¿sabéis? aún así vale un leño no es por nada en autobús no gastes tiempo entrena por favor venga eh amigo podrías ayudarme no tío no me hagas perder el tiempo por favor ay dios voy a ayudar a un tío fuertote vamos allá me voy a poner detrás de la cámara vale o sea ahora mismo no me veis estoy aquí detrás no pasa nada no estoy haciendo nada interesante no es que se haya sacado de pronto el cimbrelazo y se haya puesto ahí en plan delante del negro a decir oh si tío dale ahí a las pesas no vale no hay problema está todo fuerte lo vendo gracias os tenéis entrenado parece que se te hará bien lo de combatir va eso no es nada una paliza por aquí y otra por allá pues entonces creo que esto te va a interesar hay una almacena al otro lado del río conoce los combates definitivos de los bajos fondos no me suena pásate por allí cuando quieras ganar unos pagos extra vale pero ten cuidado ya que puedes sufrir lesiones muy graves en esos combates no me interesa tío por mucho que te mires el bíceps no me interesa no me interesa lo que vendes pasando vamos a intentar cansar este hombre un poquito como vamos de tiempo 26 vale yo creo que vamos a hacer el combate entonces y lo vamos a dejar ahí y a ver que os parece el juego a mi me está gustando mucho o sea los rollos de juegos estos así en los que hay como bueno por eso de alguna forma y al mismo tiempo eso está asociado a una serie de cosas que tienes que conseguir me gustan mucho la agilidad tío cuesta un huevo conseguirla no es por nada será porque no soy una persona ágil o algo dale por lo menos vamos a llegar con 4 de resistencia que está muy bien para el combate ahora eso sí que voy a estar reventado para eso lo de los bajos fondos intentaré apagarlo vale el aparato se ha vuelto se ha vuelto a encender tienda aquí podrás comprar comida y bebidas energéticas pero me sale como viajar ¿por qué? bueno vamos a pata vamos a ver apu ¿qué ha pasado aquí? ya se acaba el día pues yo me asuntar 5 minutos joder está esto reventado tío y unos pandíos entrar a robar con caretas de animales vaya que mal la mente no haber estado cerca para proteger tu tienda más raro ser que robaran toda la comida de gato y dejaran huellas lodosas extrañas por aquí hay huellas desde luego eso es muy raro vamos a recoger todo esto mientras tanto me miro al bíceps porque tengo poca intención de recoger parece ser duérmete joder el teléfono tío ¿qué pasa? ¿me queréis dejar irme a dormir? ¡diga! oye chicos espero que no estés preocupándote de mejorar muchas cosas a la vez bueno sí la verdad es recomendable centrarse en una cosa sola ¿no crees que debería intentar mejorar todo aquello que sea importante mejorar? puedes intentarlo sí pero entre trabajar comer, dormir ah bueno se refiere a eso vale Frank entendido mejor centrarse en un par de aspectos clave ¿no? eres un chico listo sigue así campeón bueno en mi caso me estoy centrando en próximo combate hoy vale hoy es el día de combate así que vamos a descansar todo lo que podamos nos fedeamos bien y vamos a entrenar venga aliméntate me queda una pizza y uno de estos no es mucho lo sé pero bueno pero bueno para algo nos da esto que ah ya puede ir a luchar pero puede ir antes a gimnasio ¿verdad? o primera gimnasia tío a ver pagar la cuota venga corretea un poco sube tus cosas ahora le vamos a dar a fuerza a ver si lo podemos subir mientras que las pelotas sean enteras el entrenamiento funciona ahí ya no ahí ya va subiendo tres cuartos cosas así que ya no interesa tanto venga a ver vamos a darle ahí esto sube bastante más rápido que el resto de cosas o sea que se nota que lo de los brazos es verdad tengo unos brazos bien hermosotes me voy a decir que tiene hambre ya mismo a ver si le da tiempo a subirlo oh en serio tiene hambre tío bueno venga pues vamos vamos a luchar pues exor la macho tiene cuatro habilidades este monseñor yo que tengo ah yo ya pero no puedo ponerlas vamos a poner lugar de esa vamos a poner esta ¿vale? a ver que tal porque como tengo agilidad cuatro no lo tengo esto era no lo sé tío voy a probarlo a ver que tal vamos así espérate que esto empieza como muy fuerte vale tengo 122 él tiene 89 lo que pasa que creo que me estoy llevando bastante estoñas no sé si la esquiva fue lo que me dijeron que no me tenía que poner la verdad ahora que lo estoy pensando me ha quitado 11 puntos yo le he quitado de momento también 11 venga vamos dale ahí dale ahí vamos a por la segunda ronda 69-109 a ver debería debería ganarle aunque sea simplemente porque tengo más vida que él simplemente por eso ahora que me estoy llevando unas toñas bastante hermosas 98-56 96-54 deberíamos ganar o sea venga a ver vamos dale 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 lo estoy esquivando todo eso sí pero ahora que digo que somos los dos los reyes de la esquiva porque no hacemos otra cosa nada más que esquivar excepto cuando te comes así un combo de 5 estoy sin resistencia no me queda energía madre mía tío me va a tumbar al final por la resistencia en serio o sea estoy pegando muy fuerte pero no aguanto un poco lo que me explicaron antes hostia pues se está poniendo la cosa fina 47-17 venga venga ya ves tío me tumba y este tío cada vez está más descansado con lo que engancha mejor 33-14 tío madre mía esto está muy serio 15-9 tío que al final me gana que me gana el hijo de puta vaya 10-9 que me gana a ver que tiene más habilidades que yo sí correcto pero 8-2 5-2 4-2 3-2 0 venga ya tío no me jodas tendremos que mirar otra vez la guía esa no pasa nada porque no sé exactamente cuál es la buena en dos días en dos días nos podríamos volver a apuntar vale no quería ir al gimnasio bueno lo dejo aquí por hoy espero que os haya gustado el vídeo y que le deis muchos likes muchos comentarios y muchas cosas para animarme a seguir subiendo cositas por aquí así que nos vemos chao chao chau